Ay, no te miro Una negrita Que la mamá 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 Un día La dejando Sin saber Sin saber Lo que tenía Yo tenía Una negrita Esa Negrita diabla Caramba se me fue Un día A la casa Del hombre Allá va Que ella tenía Esa negrita diabla Allá va Que ella tenía Aquí Allá va Vendía fruta Y en viña del mar Fíjate que Vendía fruta Vendía fruta Y en viña del mar Fíjate que